Luis Miguel y Michael Saxon Sabíamos que el gran regreso de Luis Miguel vendría con una gran sorpresa Pero nunca me imaginé que algo así fuera a suceder Nunca me imaginé que veríamos el primer dueto de Luis Miguel en casi 30 años El último dueto de Luis Miguel sucedió en 1994 Cuando Frank Sinatra lo invitó a cantar con él en un álbum de duetos con la canción Come Fly With Me Cantar con su ídolo de infancia ha sido uno de los mayores logros en la carrera del sol No hay otro latino que haya cantado junto a Frank Sinatra Asimismo gracias a esta colaboración fue invitado a su cumpleaños a cantarle en vivo Mientras Frank Sinatra lo veía con cara de este es mi muchacho Este muchacho me llena de orgullo Después de este increíble dueto Luis Miguel pensó Pues ya colaboré con uno de los mejores cantantes de toda la historia Así que ya no voy a cantar con nadie más Por años Luis Miguel se ha ganado la fama de ser el más mamón y engreído de la industria musical Por no cantar junto a ningún otro artista Y pensamos que así se la llevaría De hecho yo hice un video sobre este tema en el que dije que es muy probable que no veamos un dueto de Luis Miguel nunca más Estaba muy equivocado Pero ¿Quién más podría estar a la altura de Frank Sinatra? No podemos negar que Luis Miguel es mamón Sé que decir mamón suele tener una connotación negativa En el caso de Miki no diría que el que sea mamón sea algo malo Para mí Luis Miguel es de esos mamones chidos ¿Saben? De esos buen pedo Luis Miguel sin ese toque de mamonería no sería Luis Miguel Es esa chispa de su personalidad Esto lo digo porque Luis Miguel no se permite hacer duetos con cantantes con menor estatus que él Esto es una realidad Pero ¿Qué persona es más grande que Luis Miguel? Así es Nadie Nadie es más grande que el Sol Por eso no ha hecho duetos en casi 30 años Esperen Puede que solo haya una persona más grande que el Sol Cuando Luis Miguel era niño Solía ser más abierto en cuanto a los artistas que le inspiraban a ser cantante Por esto los fans Sabíamos que algunos de los artistas que más le inspiraban a Luis Miguel eran Elvis, Rolling Stones, los Beatles Cuando fue creciendo y le hacían la misma pregunta El Sol se limitaba a decir que sería injusto mencionar a solo un artista porque son muchos Es decir, le daba el avión a la pregunta Evadía la pregunta El nombre de Michael Jackson jamás ha salido públicamente de la boca de Luis Miguel El de él y el de otros artistas que seguramente Luis me admira Así es él Luis Miguel es reservado No va a decir el artista que admira en voz En 1990 Luis Miguel nos dio la pista más obvia de su admiración a Michael Jackson con la canción Será que no me amas Uno de sus más grandes éxitos Que es un cover de la canción cantada por Michael Jackson junto a su banda familiar The Jacksons Con esto los fans nos imaginábamos que Luis Miguel admiraba mucho a Michael Jackson como para hacerle un cover de su canción Que ojo, no es el único cover que Luis Miguel ha hecho Y no quiere decir que Luis Miguel admire a cada artista del que ha hecho covers Porque son muchísimos Probablemente sí Pero con Michael sucede algo especial Siempre ha sido un amor oculto y subliminal Amor que se destapó y que se confirmó con la serie de Luis Miguel en 2018 Donde Michael Jackson tiene múltiples menciones Hugo, necesito que me ayudes a captar a Michael Jackson Ahí vamos con Michael Jackson Ahí vamos La más reveladora ya se la saben Fue cuando se nos cuenta que Luis Miguel le pide a su padre que le consiga un dueto con Michael Jackson El que nunca hace duetos pidió buscar un dueto con el artista más famoso de todos los tiempos Ojito, no el mejor El mejor es Luismi Pero hay que reconocer que Michael es el más famoso Después en la temporada final de la serie También se nos cuenta que Luis Miguel pensaba agregar a su serie El momento en que se topó con Michael Jackson Imagínate, yo en Corea con Michael Jackson Con estas menciones a todos nos quedó claro la gran admiración que Luis Miguel siente hacia Michael Jackson Pero nos falta mencionar una cosa y quizá es la más importante para este video Hasta el 2006 Luis Miguel no había hecho dos covers de un mismo artista Llegó el disco Navidades donde nos podemos topar con una muy bella canción llamada Sonríe Y al ser un disco de villancicos me imaginaba que fuera un cover Pero no imaginaba que fuera de Michael Jackson Si es verdad que la canción no es de Michael Jackson En sí es de Charlie Chaplin en 1936 y cantada por primera vez en 1994 por Nat King Cole Pero es obvio que la versión de Luis Miguel se basa en la de Michael Jackson Porque tienen casi los mismos arreglos musicales Así las cosas, Luis Miguel estaba haciendo dos covers de Michael Jackson Puede que Luis Miguel haya podido conocer a Michael Jackson en persona y que no estemos enterados de ello Así es señoras y señoras, Michael Jackson ha muerto Interrumpimos en este momento la programación habitual de Televisión Azteca Para darle a conocer esta noticia, una noticia lamentable que ha corrido por el mundo entero Michael Jackson, el rey del pop, falleció Falleció este jueves Y como sabemos en junio de 2009 Michael Jackson pasó a otro mundo que desconocemos Matando todas las esperanzas de que un dueto como tal en persona se haga entre Luis Miguel y Michael Jackson Llegaba el 3 de agosto del 2023 Una fecha muy esperada en este canal Luis Miguel hacía su gran regreso a los escenarios en Argentina tras cuatro años de ausencia Habían muchas expectativas de su show La gente pedía sorpresas y vaya que nos las dio A mitad del show las luces se apagaron y empezó a sonar la intro de una canción que de hecho es mi favorita del álbum de navidades Y que de hecho pensé en meterla en el video que hice de las canciones que tiene que cantar por primera vez en vivo Pero francamente no creí que las fuera a incluir Suena la canción y con eso solo ya era una gran sorpresa O sea nadie se esperaba que cantara sonríe en vivo en pleno 2023 Nadie se esperaba que incluyera una canción de su disco de villancicos al set list Sin embargo lo hizo Pero la mayor sorpresa estaba por venir Así es Michael Jackson el rey del pop salía en la pantalla cantando junto a Luis Miguel Un dueto creado por un fan en 2020 Y compartido por la cuenta de Luis Miguel en Twitter No nos imaginábamos que lo fuera a ser realidad Algo que parecía sacado de un sueño era realidad Dos personas que tuvieron infancias muy difíciles Que la prensa y los medios de comunicación han intentado joderles toda la vida y arruinarles su imagen Luis Miguel y Michael Jackson cantando una canción de esperanza De sonreír a pesar del dolor Y el sufrimiento que ambos han cargado en sus vidas Esta canción tiene un significado muy profundo en ambos artistas Esta canción los une de alguna u otra forma Este ha sido uno de los momentos más memorables en la carrera de Luis Miguel Su primer dueto en 30 años Puede que no volvamos a ver otro igual Gracias Mickey por darnos este regalo Y recordarnos que cuando todo está en nuestra contra Y llegan los momentos duros Está en nuestra elección el poder sonreír ¿Qué opinas de este video? Deja tu like, tu comentario Trato de ser constante Yo soy Sole Mío Y hago videos sobre Luis Miguel El mejor cantante de la historia Se vienen más videos de la gira Disculpen un poco la tardanza con los videos Yo sé que este video puede ser noticia vieja Pero bueno, soy estudiante No es muy fácil Trataré de ser más, más, más constante con los videos Suscríbete Porque se vienen videos de la gira súper interesante Voy a hablar de por qué Luis Miguel no habla en sus videos Por qué no da un speech en sus videos Voy a hablar de si la gira se va a terminar Antes de tiempo por la enfermedad La faringitis que está teniendo No te puedes perder esos videos Enciende la campanita Suscríbete Dale like Comparte Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias por ver el video!